Pipita Higuaín, eres un gran jugador, pero yo soy de Karim, de Karim Benzema. Es normal, aún no sabe tirarse, hijo de puta. ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡A la carga! ¡Rehuntada! ¡Vamos! ¡Andaman! No puede ser, tío. ¡Me jodas! ¡No me jodas! Minuto 7, un gol, ya empezamos. ¡Ah, no se te ve! Huele a Porto esto, niña, huele a Porto. Remata solo, tío. ¿Cómo remata solo? Neymar de cabezazo, tío. Y así como como, hijo de puta, y como loco. ¡Qué bien! ¡Va, testarazo, tío! ¡Va, la banda sola, la banda sola! ¡Vamos, Neymar, haz algo, cabrón! ¡Vamos, Neymar, haz algo, cabrón! ¡Vamos! ¡Demarcaos! Y ahora, ¿qué? ¡Que sin pollo, tío! ¡Vamos, no! ¡No! 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 ¡Gooooool! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Que MSN! ¡A tomar por culo! ¡Gol! Antes hablo... Y ya digo que estos tres, te la puedes leer a ellos solo. ¡Que super pase de Messi! ¡Vamooos! ¡Aaah! Aunque todos los demás sean una mierda... ¡GEN! ¡Que brazo! ¡Con esos tres ya vale para ti! ¡Que jugada, Neymar! ¡Que gamba y babal! ¡Míralo! ¡Por fin no está fuera de juego! Se queda rompiendo fuera de juego el otro imbécil, Neymar, el que levantaba los brazos. Alon Suárez, ¿no? Suárez hace mil fueras de juego por partido, pero esta vez no lo ha hecho. MSN, ¿eh? Un segundo gol, por lo menos, tío. ¡Uf! 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 ¡Qué tirito, hombre! ¡Qué tirito de homosexual! Puto Thiago, tío. Puto Thiago. ¡Ujú! Parece un puto robote el portero de Barça, tío. De estos alemanes ahí de película. Y Rafinha no va con Brasil, tío. Me parece super fuerte que Rafinha no vaya con América. Me parece una cara basura que tiene Brasil. Que tiene Brasil. ¡Solo! ¡Vamos! Es lo que te digo, que es un despropósito. ¿Qué haces, hijo de puta? La Veta toma por pie. ¡Gol! 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 Es un despropósito. ¡Gol! Parecía fuera. ¡Gol! ¡Vamos! Es un despropósito la defensa del Bayern absoluto. O sea, ya has visto que cada pelotazo es quedarse solo. Lo digo en la ida y lo digo en la vuelta, Neymar. ¡Gol! O sea, ¡qué asco de equipo! Dependiendo. Y esto es trabajo del señor Guardiola. No me lo creía. Señor Guardiola, eres un cerdo. Y un fracasado. Como entrenador del Bayern. Ya podrás ganar la liga alemana. ¡Mira! 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 ¿Dónde vas a necesitar? Mira, mira, mira. Mira, mira Boatel lo tronco que es. ¿Cómo corría el imbécil? Hasta corro yo más que él, vamos. Es que estaba claro que iba a ganar el Barça también en ese partido. Es que estaba clarísimo. Y es que... O sea, he pintado la eliminatoria a Toni como lo dije antes de empezar la ida. O sea, que a la contra lo iba a matar al Barça. El Barça al Bayern. Y ahora el Barça juega la contra espectacular. Y con esta defensa que tiene el Bayern, pues se ha ido a la eliminatoria a Toni como esperaba. No me ha sorprendido nada. Me va contento a la cama hoy Guardiola. Me voy a hacer el campeón del Barça. El campeón de Europa al Barça otra vez. Por quinta vez. Lo haré yo. Se pondré en el mérito. Claro. Es capaz de ponerse en el mérito. Pato en la final. Y seguro se es contra el Madrid. Me da miedo el Madrid en la final. Me dejé ganar. Para que ganara el Barça. ¿Vamos? ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué golazo! En el Lewandowski. ¡Levandowski, por favor! ¡Qué futbolista! ¡Amazing! ¡El enmascarado! ¡El enmascarado! ¡Qué golazo, tío! ¡Sensacional! ¡Qué inautenticularro! Veamos la repetición. No sirve de nada, pero bueno. Ahí queda. ¡Qué golazo! Bueno, tiene que quedar empate. Porque yo en la apuesta tengo un empate. Lo que le ha hecho a Mascherano. Lo que le ha hecho. ¡Ping! ¡Venga! ¡Ya! Y luego la colocación. ¿Para qué enfocan a esto? Ahora... Quiero ver la posición, por lo menos, ¿no? La posición la tiene el Valle y tiene algo. No tenía un 49 ponía antes, para el Valle. No, no lo parece. Parece un 65 a 35, por lo menos. Lo ha pasado toda la pelota. ¡Métela ahí! ¡Uy! ¡Oh! ¡Nos ha apuntado! ¡Nos ha apuntado! ¡Nos ha apuntado! Es increíble, tío. Tírate, mule. Ahora vas a animar a la gente. Te piensas que vas a meter tres más. ¡Ahí está tu mule con su golito! Te lo he dicho que iba a marcar. Te lo he dicho o no? Todo se cumple lo que digo. Todo se cumple. Soy un Bocas. No puedo hablar porque soy un gafo. ¡Más un golazo! ¡Vamos! ¡Hostia! Estás súper atento. Soy con Messi, eh, tío. ¡Yes! En la final. ¡Ya veremos!